Continuamos, uno de los surfistas más queridos del medio volvió a competir en el Puerto Viejo Open Pro. Después de varios años de estar fuera del surf nacional, Dino Mayri vuelve a competir en el Puerto Viejo Open Pro que se llevó a cabo este fin de semana en Playa Hermosa. Mayri hace unos 10 años era de los mejores del surf nacional y ahora vuelve muy motivado pero reconoce que su regreso será difícil. De mi regreso ha sido muy difícil, demasiado difícil de mi regreso porque en realidad estuve 5 años más o menos trabajando, dando clases de surf, cuidando a mi hermana, a mi mamá y sufriendo muy poco. Buscando presencia en revistas y apoyo de patrocinadores, Mayri intentó hacer un buen papel aunque esta vez no le alcanzó para pasar de la ronda eliminatoria. Mientras Michael Torres se dejó el primer lugar del Open Pro con un excelente oleaje y espera tener el mismo éxito en el circuito del campeonato nacional. Sí, todas esas fechas realmente sirven bastante, todos los jugadores de acá que hagan el Open Pro, los torneos locales, todo sirve porque ya el circuito comienza en diciembre y bueno, preparándome para el circuito, Dios quiere. El próximo diciembre iniciará el campeonato nacional de surf.